La canción de Rafael Alberti, tan sentida, tan hermosa, se dice, mis ventanas ya no dan a los álamos y a los ríos de España. Él estaba en Argentina, refugiado, exiliado, y escribió esta canción, que es una maravilla. La quiero cantar porque, bueno, esperando, deseando que se me oiga. La escribió en París, en casa de Pablo Neruda, cuando iba camino de su exilio en Argentina. A través... A través de una niebla caporal de tabaco miro el río de Francia moviendo escombros tristes, arrastrando ruinas por el pesado verde ricino de sus aguas. Mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de España. Miro una lenta piel de toro desollado sola, descuartizada sosteniendo cadáveres de voces conocidas río abajo hacia el mar hacia una mar sin barca. Mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de España. Desgraciada viajera fluvial que de mis ojos desplendidos 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 arrancan en sube de sus cuencas desciende como río cuando el llanto se olvida de rodar como lágrimas. mis ventanas mis ventanas ya no dan a los álamos y los ríos de España. y los ríos de España. ¡Gracias! 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 Gracias.